Este lunes, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte y el regidor sexto, Sergio Armando de la Llave Migoni, quien preside la Comisión de Fomento Deportivo, convocaron a las escuelas de nivel primaria a participar en el torneo de Fútbol 7 Mixto, el cual está dirigido a los grados cuarto, quinto y sexto de las escuelas públicas y privadas. A través de estas acciones, se busca coadyuvar para impulsar la actividad física en niñas y niños, fomentando valores como la honestidad, la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo, que son prioridades de la administración que encabeza el Dr. Juan Martínez Flores. El torneo Renace el Deporte Escolar iniciará el 5 de octubre en la cancha sintética del Gimnasio Deportivo El Mexicano, donde se contará con árbitros certificados y se premiará a los tres primeros lugares. Las escuelas interesadas en participar podrán inscribirse de manera gratuita en las oficinas de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte en el Edificio La Ruina, teniendo como fecha límite el próximo viernes 30 de septiembre. Córdoba, juntos por el Renacimiento.